Raldo midió una habitación de 9 pies de largo por 10 pies de ancho para obtener una medida de área de 90 pies cuadrados. Quiere alfombrar la habitación con alfombra nueva, que se mide en yardas cuadradas. Raldo sabe que una yarda equivale a 3 pies, por lo que ordenó 30 yardas cuadradas de alfombra. ¿Ordenó la cantidad correcta? Observe que para obtener 30 yardas cuadradas, Raldo tomó el área de 90 pies cuadrados y, dividido por 3, porque hay 3 pies en un patio. Sin embargo, esto no funciona porque el área está en unidades cuadradas o unidades bidimensionales, y la conversión está en unidades unidimensionales. Y por lo tanto, Raldo no ordenó la cantidad correcta. Vamos a convertir 90 pies cuadrados a yardas cuadradas para ver cuánta alfombra debería haber pedido Raldo. Sin embargo, antes de hacer esto, debemos entender las unidades de pies cuadrados. 90 pies cuadrados, o 90 pies cuadrados es igual a 90 pies por pies. Nuevamente, pies por pies nos da unidades cuadradas, que es como medimos el área. Y ahora para convertir 90 pies cuadrados a yardas cuadradas, escribiremos 90 pies cuadrados como fracción con el denominador de 1, y luego multiplicar por la fracción unitaria para convertir pies cuadrados a yardas cuadradas. Bueno, vamos a escribir 90 pies cuadrados en este formulario aquí. Entonces tenemos 90 pies por pies, o 90 pies cuadrados en 1, multiplicado por una fracción unitaria, lo que nos dará el área en yardas cuadradas. Ahora usamos la conversión, un metro equivale a 3 pies para formar una fracción unitaria, de modo que ambas unidades de pies se simplificarán a 1. Sabemos que tenemos que tener las unidades de pies en el denominador, así que sigamos adelante y pongamos pies en el denominador y yardas en el numerador. La conversión es un metro es igual a 3 pies y, por lo tanto, parte de la fracción unitaria es un metro dividido por 3 pies. Pero observe como esta fracción de unidad sola no es suficiente para simplificar los dos factores de los pies. Y por lo tanto, tenemos que multiplicar por otra fracción de una yarda dividida por 3 pies. Observe como al usar dos fracciones de unidad de una yarda divididas por 3 pies, ambos factores de pies se simplifican a 1, dejándonos con las unidades correctas de yardas al cuadrado. Entonces ahora nosotros multiplicar como lo hacemos normalmente. El numerador es 90. El denominador es 3 veces 3, lo que equivale a 9 y las unidades son yardas cuadradas. Y 90 dividido entre 9 es igual a 10, y por lo tanto, 90 pies cuadrados equivalen a 10 yardas cuadradas. Raldo debería haber pedido 10 yardas cuadradas de alfombra, no 30 yardas cuadradas de alfombra. Para comprender mejor por qué dividimos entre 9 aquí, supongamos que este cuadrado aquí es un metro cuadrado. Bueno, sabemos que una yarda equivale a 3 pies, así que corte esta yarda cuadrada en pies cuadrados y cuente la cantidad de pies cuadrados. Para hacer esto, cortamos el cuadrado verticalmente en 3 partes iguales y horizontalmente en 3 partes iguales. Ahora podemos ver que hay 9 pies cuadrados en un metro cuadrado, que es el, razón por la cual dividimos 90 pies cuadrados por 9, para convertir a yardas cuadradas. Sigamos adelante y escribamos una oración, y digamos que Raldo debería haber ordenado 10 cuadrados yardas de alfombra no 30 yardas cuadradas de alfombra. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!